La� La Miseria La Miseria La Miseria La Miseria ¡Abaa! Saludos estos pocos ¿cómo están? Está bien. Y contento de que ustedes están aquí apoyándonos. Se lo dijiste. Y estás firme? ¿Cómo te trató la seguridad del Estado ahora? que no vengan que están gritando allá afuera digo la pasada ya estaban tranquilos alguna provocación que hicieron de que ellos están gritando por supuesto sin duda sin duda aquí habemos 17 hermanos de la unión patrónica de cubos que venimos a apoyar a huirberto para milán pensé que estamos en las inmediaciones muy próximos al vivas pero la policía política como siempre viola violando los derechos humanos y los derechos que tenemos todos cubanos no nos permitieron asistir sea más próximo a la visita de allá vivas una vez más se pone de manifiesto la intolerancia de los castros de los comunistas de la policía política de la policía nacional como somos o sea detenido arbitrariamente digo detenido arbitrariamente porque ahora tenemos cuatro hermanos que están que han sido detenidos arbitrariamente roberto ferrer en el guillermo manuel garcía velar ariel gonzález cueva y alexis cañizano otro hermano que nos apoya también somos la unión patrónica de cubos acá en la capital ellos allí quisieron provocar y siempre hubo mucha disciplina puesto que somos activistas por derechos humanos pacíficos ellos quieren acabar con la unión patrónica de cuba aquí en la capital el fortalecimiento de la unión patrónica de cuba y nosotros con mucha disciplina no los obedecimos sino asumimos nuestro rol como activistas así pero no o sea lejos de perder es una victoria puesto estamos aquí y vamos a estar todos los miércoles y viernes apoyando también al hermano damián hasta que sean liberados porque están presos arbitrariamente ahora le vamos a hacer una marcha pacíficamente siguiendo la libertad de cuba para pacíficamente vamos a salir caminando marcha esto es por la campaña todos marchamos la unión patrónica de cuba en estos momentos vamos a salir en una marcha pacífica viva 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 la unión patrónica de cuba viva viva los derechos humanos viva 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.